El Bachue, la Marimonda, la Bochica y la Cacica fueron solo algunos de los personajes que hicieron parte del evento realizado para jóvenes y niños en la institución. Se llama la Bochica y se trata de una leyenda de Boyacá donde le hacemos una alabanza a Bochica. El mito se trata de la Marimonda que aparecía en el río Urrao, acá en Urrao. Yo era un cazador que me tocaba cazarla a ella, la Marimonda. Esta vez los personajes salieron de los libros e interpretaron al tan reconocido Sancho Panza, esta vez como Sancha Paisa y Don Quijote, en una parodia que sacó risas y llenó de conocimiento a los que lo presenciaron. Ellos a través de los mitos y leyendas no solamente les sirve para mejorar la ortografía, de cierta manera es entretenimiento, de otra manera permite conocer historias de otras épocas diferentes a la nuestra y es otra manera de que ellos de pronto se salgan de tradicionalismo de la lectura y la escritura. No solamente se conocieron mitos y leyendas de Colombia, sino que también se incentivó a la lectura, más que todo a Don Quijote de la Mancha, un libro donde se resume la lengua española y la cultura latinoamericana. Gracias. 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 Gracias.